Dobizant, la declaración del día, por favor. Ocho, ocho tablas, muy bien, muy bien. Mi hermano, grande, grande ramblas. Barraquillo con mayonesa, barraquillo sin calamari. Franco Turtore Molino, Valencia Cadiz. Mucho, mucho de un día, por favor. Chorizo, grande, muy bien. Tapas. Estrella, maú, Alicante. Muchas gracias, señor Bizant. Viva España. Viva.